La Fiscalía pide ocho años de prisión para el exministro correísta, Walter Solís, por peculado en la Secretaría del Agua. Solís, prófugo en Estados Unidos, también fue sentenciado en el caso Sobornos. El IES recibió una propuesta formal del Ministerio de Finanzas para cancelar una parte de la deuda del 40% que debe hacer el Estado para el pago de pensiones de los jubilados. Una parte será cancelada en efectivo y otra en bonos. Nueva tragedia en una comunidad de La Tacunga. Una niña de dos años murió ahogada tras caer en un tanque de agua para regar plantaciones. El presidente Donald Trump y su esposa Melania dan positivo a coronavirus. El mandatario indicó que ambos entrarán en cuarentena mientras son monitoreados por médicos de la Casa Blanca.